Aleluya Yuzca tus almas conmigo Te agarro que te está llorando Que la vuelta ya esta noche Aleluya, mi reino A ver, prepara tu voz No tengo cuidado Ni tengo que ir De lo que te espera aquí Contigo tan solo Esfuerza tu voz El cual cuida tuve de mi A ver, no, no, no Contigo por ti Contigo por ti En tu nariz Nunca me dejará Contigo por ti 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 Ay, no dejarlo, tú no puedes, es suerte de leer Jesús y aunque el beso se da, vivo por ti En mi salvador, no te esperes, es suerte de leer Jesús y aunque el beso se da, vivo por ti En mi salvador, no te esperes, es suerte de leer Jesús y aunque el beso se da, vivo por ti En mi salvador, no te esperes, es suerte de leer Jesús y aunque el beso se da, vivo por ti Levanta tu mejor aplauso para Cristo Jesús ¡Gracias! 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 Amén